A ver, estuvo por la asamblea por el tema de la escogencia del candidato a la presidencia de la asamblea y demás Vamos a ver A ver Hoy el partido PRD me había prometido a mi Que iba a tener el nombre del candidato para la presidencia de la asamblea El día 8 Ahí tempranito en los primeros días del mes de junio Pero resulta que no, que lo pospusieron Porque todavía no hay arreglo entre los 6 del solar y el resto de los 20 Vamos a ver qué pasó por acá Llévatela, Quime Y estamos desde el glorioso partido PRD ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien Contento, positivo de lo que está pasando Sobre todo con el fallo del tribunal electoral a favor del partido Y a continuación, los 6 del solar ¿A ti te toca los bongos? No, no, no ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo andan? Muy bien, en verdad estoy triste porque hoy me habían prometido un nombre ¿Y en eso estamos? Hablando de esa renovación A mí el señor Rogelio me había prometido que hoy, 8, iban a tener un nombre El día 8 El día 8 Ahí tempranito en los primeros días del mes de junio ¿Qué pasó? Relax, con calma Señores, tienen oportunidad de recapacitar y poder llegar a un acuerdo para un candidato sólido Ahí te puedo dar el nombre de nosotros ¿Cuál va por ustedes? Rubén de León Ah, vamos a repetir Rubén de León Rubén es el man Rubén es el man El martes 21 de junio es la nueva fecha Esto quiere decir que ustedes todavía no me han acordado nada con los 6 del solar ¿Ustedes nada? No, mira, mira, mira Lo que tienen que entender es que hay una mayoría que debe privar sobre la decisión Si no hay un consenso, entonces ellos son los que tienen que entender eso O sea, que lo que están mal son ellos Por supuesto que están mal son ellos Esto es un problema de rebeldía Mira, yo siempre insisto en... Mira, estamos buscando unidad Unidad, 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 unidad Nosotros le vamos a dar el nombre para que ustedes vean la luz al final del túnel Rubén tiene los votos Creemos que es mejor que los 26 vayamos unificados y ya no hay ningún problema El Rey León quiere corona, entonces venga el 26 y trate, el 21 Y trate entonces de por los votos lograr ser el candidato a presidente del PRD Rubén tiene los votos ¿Eso quiere decir que hay votos del lado de allá de los 20 que están con ustedes? Sí, la orquesta creció Y entonces allá están poniendo cara de que son de los 20 y no son de los 20 ¿Qué te puedo decir? Clau